está ubicada en el norte de la ciudad, a las afueras de la Iglesia del Señor de la Misericordia, a una cuadra del Periférico de la Juventud, donde hace unos momentos, paramédicos de la Dirección de Salud Pública Municipal dieron auxilio a un hombre conocido como el King. Un hombre conocido como el King fue agredido a golpes por otro sujeto. Debo mencionarles que elementos de la Policía Municipal ya efectuó en el reporte correspondiente a sí mismo, todo inició cuando el llamado King, como es conocido aquí en el barrio de la Colonia Unidad, caminaba por la calle San Miguel el Grande, de las afueras de la parroquia de la Misericordia, del Señor de la Misericordia, uno tuvo un altercado, tuvo una pelea verbal con otro sujeto, por lo tanto se agarraron a golpes, se agarraron a golpes, sin embargo, bueno, al King no le fue muy bien que llegamos ya que le tumbaron los dientes. Entonces, la esposa del conocido King llamó inmediatamente un número de emergencia, indicando que su esposo estaba siendo golpeado por otra persona, por otro hombre, por otro, por su contrincante de barrio. Sin embargo, pues bueno, cuando llegó a las unidades policíacas, el ganador de esta pelea, el contrincante del King, ya se va retirado. Por lo tanto, los elementos municipales efectúan el reporte correspondiente para delindar responsabilidades, y el llamado King ya fue trasladado por la Unidad Médica de la Dirección de Ciudad Pública Municipal al Hospital Morelos, o algún hospital de la ciudad, para su atención médica. Es bueno mencionar que los agentes municipales ya efectúan el reporte correspondiente, y el conocido King aquí, en la calle San Miguel el Grande, pues ahora sí que no le fue muy bien. Ahora sí que le dieron una buena golpiza, pleitos de barrio, pleitos riñas callejeras, y no le fue muy bien al llamado King, en donde la esposa le llamó a la policía municipal, y al llegar el contrincante, ya no se encontraba. Solamente comentaron que traía playera negra para dar una mezclilla, y que salió corriendo rumbo al perfil con la juventud, y por lo tanto se generó gran expectación y asombro ante lo mencionado. Mira nomás la acción que están generando los elementos municipales, un aplauso a los elementos municipales, los cuales están apoyando a una señora adulto mayor a cruzar la calle. Pero bueno, esto por mi parte, fíjense que, acuérdense que bien dice el dicho, una pelea no es buena ni ganada ni perdida, por lo tanto esta tarde al llamado King, no le fue muy bien, en las peleas del barrio, y le tumbaron los dientes a plena luz de la aldilla, en la calle San Miguel el Grande, y prefiero la juventud en la colonia de Edad, a las afueras, a las afueras, de el señor de la misericordia. Muy buenas noches, por favor, quédense pendiente de la paraígita.